Mateo 10.26 dice, con Dios todo es posible. Si tienes problemas, Dios tiene todo el poder para quitar los problemas. Nos damos todos nuestras cargas al Señor y Él se va a sacar con ella. Amén. 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 Aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace casar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Tu levanto esas humedas, todo esto es posible. Todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Cuando levanto las humedas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto las humedas, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Cuando levanto las humedas, levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Cuando levanto las humedas, levanto los manos, cuando levanto mis manos. Mis cartas se van, en las fuerzas tú me das, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, una unión que me hace cansar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. El fuego, cuando levanto mis manos, mis cartas se van. No hay más fuerza, tu verdad, todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable. En ella es como tu bendito Dios, grande es su fidelidad. Su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable. Es como tu bendito Dios, grande es su fidelidad. Es como tu bendito Dios, grande es su fidelidad. Su fidelidad, su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable. Es como tu bendito Dios, grande es su fidelidad. Es como tu bendito Dios, grande es su fidelidad. Es como tu bendito Dios, grande es su fidelidad. Es como tu bendito Dios, grande es su fidelidad. Es como tu bendito Dios, grande es su fidelidad. ¡Viverilidad! El Espíritu Señor 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 Lléname, lléname de tu amor, oh, lléname, lléname de tu deseo, lléname de tu lugar, lléname, lléname de tu amor. Señor, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, oh, lléname de tu amor. Llena de su presencia, llena de su bondad, llena de su amor. Llena de su presencia, llena de su bondad, llena de su amor. Huyo sobre mí, Huyo sobre mí, Huyo sobre mí, Espíritu de Dios Lléname de mí, Lléname de mí, Lléname de mí, Espíritu de Dios Huyo sobre mí, Huyo sobre mí, Espíritu de Dios Lléname de mí, Lléname de mí, Lléname de mí, Espíritu de Dios Lléname de mí, Lléname de mí, Espíritu de Dios 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 Los enemigos de los señores están cayendo, los enemigos de Dios te serán. Por mi grande fuerza es nuestro Dios, por eso es el victorioso excepción, sobre todo lo más. Los enemigos de los señores están cayendo, los enemigos de los señores están cayendo. Los enemigos de los señores están cayendo, los enemigos de los señores están cayendo, los enemigos de Dios te serán. ¡Gracias! 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 El corazón está en el corazón, oh Señor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vente, corte! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ministra en el nombre de Jesús los que están presentes y los que están conectados a través de su teléfono ministra Señor ministra muchas gracias Señor gracias, gracias porque Tú eres tú gracias por ministrarnos gracias por tocarnos gracias Señor porque Tú eres tu Dios real gracias Señor en el nombre de Jesús